El alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, se ha mostrado más que satisfecho tras la celebración esta mañana de la mesa de contratación del Ayuntamiento en la que se ha realizado una propuesta de adjudicación a la Unión Temporal de Empresas formada por Prosema Noroeste y Cibis Global para ejecutar las obras de reforma en la Plaza de Armas, un proyecto que salió a licitación por 1,4 millones de euros y será adjudicado por 1,1 millones de euros. El regidor de Ferrol en Común ha destacado que este es uno de los últimos tramos para poder actuar en este espacio y así ha destacado que los responsables de ambas empresas han presentado toda la documentación y que tienen la cualificación necesaria para llevar adelante este proyecto con total seguridad y solvencia. Por lo tanto, estamos más que satisfeitos. A UTE, Prosema, Cibis Global, deuse conta en esta mesa que presentó toda la documentación en regla, o bastante de poderes, a solvencia, etc. Que tanto Prosema, que es una empresa local, además, como Cibis Global, una empresa galega, tenen la cualificación necesaria para llevar adelante este proyecto con total seguridad y solvencia. Ahora, lo único que resta es la fiscalización de esta documentación que, como decimos, a mesa se avalió como válida, que además se acredita a asistencia de crédito suficiente, que está acreditada, e luego irá a xunta de goberno local para a súa adjudicación definitiva en los próximos días a una asignatura de contrato, onde saco, manteremos, luego de esta asignatura, una primera reunión entre técnicos, conselleros, o engañador do concurso de proxectos e as empresas para marcar o calendario, o inicio das obras e o inicio do proxecto. Creo que esta adjudicación, xunto coa o que resta da dirección de obra de Recimil Caranza, a vía de resolución da pasada de Santa Mariña, pues van a facer que rematemos o mandato, conseguindo objetivos que se venían demandando dende hai moitísimos anos. Con respecto a la fecha en la que podrían comenzar los trabajos, Suárez ha trasladado que en un plazo de dos o tres semanas ya podrían estar comenzando la obra, ya que previamente será necesario un trabajo de fiscalización. O inicio, bueno, estamos a espera de esa fiscalización, xunta de goberno ten que facerse, a ordinaria é o luz que ven, se podemos convocar unha, nestas semanas a convocaríamos, luego terían un plazo para asignar o contrato de 10 días, creo que unha vez asignado o contrato xa poderían comenzar. Pero bueno, queremos primero tener unha reunión con as empresas, con o director da obra, con o de todo o proxecto, nos mesmos, para evaluar os ritmos de traballo, creo que en dúas, tres semanas poderían estarse comenzando a obra. La portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Martina Neiros, acompañada del concejal José Tomé, compareció en rueda de prensa para mostrar, una vez máis, la preocupación por la situación irregular en la que se encuentra el servicio de recogida de basura y limpieza viaria y que está perjudicando directamente a los trabajadores y a la calidad del servicio. La Popular anunció que su grupo se abstendrá en el próximo reconocimiento extrajudicial con el objetivo de no permitir que se someta a los trabajadores a unha situación límite de la que non son responsables. Como decía, non vamos a permitir que se meta a los trabajadores en unha nova situación límite, en unha nova situación de incertidumbre de la que non son responsables. Non son responsables ni tienen la culpa de la nefasta gestión de un alcalde que, desde luego, si algo ha quedado claro, es que non ha venido a gobernar ni tampouco de unha empresa que recurre a dejar de pagar cada vez que se volve a repetir esta situación. Afortunadamente, esta será a última vez que tengamos que hacerlo porque queda pouco máis de un mes para que se convoque un proceso electoral porque en maio esperamos un cambio de gobierno porque Jorge Suárez, desde luego, está amortizado. Ha tenido cuatro años y en cuatro años non ha hecho absolutamente nada. Ha tenido a sus aliados, a sus aliados naturales, a esos grupos que le votaron a favor de ser alcalde, que le votaron a favor de la renuncia a este contrato, pero que, en cambio, es incapaz de conseguir que voten a favor de esos reconocimientos y que, por tanto, colaboren con él en esta situación que, desde luego, insisto, en que nosotros non compartimos. Por sú parte, el concejal José Tomé criticó tamén el pasotismo de Suárez que ha generado que la maquinaria de residuos sólidos urbanos, la selectiva y la de limpieza viaria, esté obsoleta y, en moitos casos, haya superado el período de vida útil de 12 años. A maquinaria de residuos sólidos urbanos da selectiva e da limpieza viaria, según os técnicos municipales, ten unha vida activa que son 12 anos ou 24.000 horas de traballo. Eso dicen os técnicos municipales. En xullo, no 2017, como dice Martina, se encargou un estudio a empresa que edifixo para a mancomunidad e dice claramente, porque eso Jorge Suárez o sabe, é consciente que o sabe, que dos 6 camións da recollida do lixo tenen unha vida útil traballando ben 4 camións. Dos de carga lateral, un lava contenedores e un camión recolector de carga traseira. Mentre dos 12 camións da vida útil que se acabaron salen a traballar con averías constantes e a calidad do servicio deixa moito o que desear. El Centro Comercial Odeón en Narón se convirtió durante o fin de semana en unha cita ineludible para os aficionados ás camelias, xa que en sú interior se celebrou a 15ª mostrada Camelia Cidade de Narón. A alcaldesa Marían Ferreiro presidió el sábado a inauguración oficial de unha muestra que organiza a Asociación Galega da Camelia e que incluye este ano el undécimo concurso de Flor de Camelia Ciudad de Narón. Unha treintena de expositores participaron en esta muestra llegados desde diferentes puntos de Galicia. Quería agradecer á Asociación Galega da Camelia polo seu compromiso sempre con Narón, polo seu benfacer, polquenes non só organizan esta muestra da Camelia, sino que a viven. De feito, hai no outro día na rolda de prensa nos fan sempre partícipes das súas, todas as súas novidades e nos intentan inculcar todo o mellor da Camelia. A verdade que fan un traballo que agora a continuación vamos a ver, pero non son esta muestra, sino durante todo o ano cultivando estas Camelias e facendo que cada día teñan, por decir así, máis socios ou que máis persoas se acerquen ao mundo da Camelia. A portavoz de Ciudadanos en Ferrolana Rodríguez Massafred ha criticado esta mañana el anuncio del Gobierno Municipal de iniciar en un plazo de dos ou tres semanas as obras para a remodelación da plaza de armas cando se trata de un proxecto dixo que non conta con o respaldo da maioria. Bueno, desde Ciudadanos manifestar que nos parece increíble, inconcebible, inaudito realmente que un señor que sabe ou pode suponerse que dentro de tres meses non se é revalidado por as urnas poda con a oposición non somente de gran parte da oposición que tamén sino con gran parte da ciudadanía en Ferrol, dos ferrolanos, el arrogarse ahora mismo e atribuirse a potestad de continuar con ese proxecto cando realmente é un proxecto repito que a tres meses das elecciones debería ser revalidado por as urnas. Entón, en ese aspecto creemos que non somente afear esa postura del alcalde sino ademais combinarle a que reflexione e que non haga algo do que despues tenga que desdecirse ou indemnizarse ás empresas cando a lo mejor dentro de cuatro meses se produzcan as elecciones e surja outro goberno distinto con outras ideas distintas. É, repito, unha temeridade. Repito e reitero, combinar ao señor alcalde a que reflexione sobre o inapropiado dos hechos. Desde Ciudadanos critican as prisas do goberno municipal a iniciar algún proxecto á escasos meses de las elecciones ya que a su parecer el gobierno de Jorge Suárez non ha hecho nada prácticamente desde o inicio de la legislatura. O consellero de Economía, Empleo e Industria Francisco Conde trasladou hoxe aos trabajadores de Ferroatlántica su preocupación por la falta de unha agenda industrial por parte del Estado que dé estabilidade ao precio de la electricidade. Demandou así ao gobierno de Pedro Sánchez unha determinación firme e unha resposta efectiva e concreta para Ferroatlántica insistindo na necesidade de elaborar un estatuto do consumidor electrointensivo que tenga en cuenta as aportaciones realizadas desde Galicia. En a reunión que Conde mantuvo con o Comité de Empresa destacou que o origen dos problemas que está vivendo a industria electrointensiva é o mesmo, a falta de estabilidade en o precio de la electricidade. existe unha situación de urgencia desde o punto de vista industrial por lo que pediu ao Estado que pase de unha situación de incertidumbre á unha resposta efectiva. A consellera de Educación Universidade Formación Profesional Carmen Pomar anunciou hoxe que o departamento prevé finalizar para o inicio do curso 2019-2020 a obra de ampliación do Colegio Plurilingüe El Adi Amariño en Cabanas. Durante unha visita a este centro en a que estuvo acompañada por o delegado territorial de la Junta en A Coruña Ovidio Rodeiro y por el alcalde Germán Castrillón Pomar explicou que esta actuación permitirá dotar al centro de un novo patio cubierto e de máis espacios para a atención á diversidade do alumnado. Con unha inversión superior aos 520.000 euros o proxecto recoge tanto acciones de remodelación en o interior da edificación existente como a ampliación de la mesma para generar novos espacios como unha sala de usos múltiples e un patio cubierto de máis de 130 metros cuadrados. O novo edificio se sitúa en un módulo anexo por la parte posterior del colegio. Estamos en Cabana para visitar as instalacións do CEIP en la de Amariño para ver un pouco o que é neste momento e o que será despois da obra que imos a realizar de ampliación neste centro. A verdade que, bueno, estábamos a comentar que, bueno, teñen espacios que quedan moi cativos para determinado tipo de usos. Entón, bueno, con esta obra de ampliación que acabamos de ver en plano pois o que faremos será, entre outras cousas, a posibilidad de ter un patio cubierto e tamén de reorganizar, como decía, estes espazos convertindo o que agora mesmo está en espazo de xogo para os cativos convertilo nunha biblioteca para o centro que, bueno, unha peza clave en este momento en todos os proxectos educativos dos centros escolares en Galicia. A nova biblioteca do centro se situará en la que hasta o momento era a zona de juegos cubierta, espacio que tamén se empleará para comunicar os dos edificios. Además, na edificación actual se modificará o lugar que ocupan os aseos do alumnado en a planta baixa e se crearán espacios para orientación e desdoblamientos. Todas as plantas estarán comunicadas a través de un núcleo de escaleras y de un ascensor de nova instalación que se complementa con unha cuesta de comunicación con el patio cubierto. Este centro é moi activo, está implicado en varios proxectos educativos. Con esta nova biblioteca, ese proxecto Plan B que leva a cabo a Consellería de Educación tamén de alguna maneira se verá facilitado, se verá mellorado por ter esta biblioteca e logo tamén incorporaremos ademais de espazos dedicados a temas administrativos que neste momento quedan pequenos, tamén se incorporarán espazos que sean especificamente para atención á diversidade. Neste momento as necesidades educativas especiais están cobertas no centro, pero ter aulas que faciliten esa atención especifica a este tipo de alumnado evidentemente é fundamental. con esta ampliación tamén se verán melloradas esas instalacións. La actividad en el astillero de Navantia en Ferrol se paralizou por completo alrededor de las 7 menos 10 de la mañana cuando unha avería eléctrica de unha torreta ubicada en las dependencias de la Escuela Antonio Descaño supuso el apago en total de los equipos. En la factoría ferrolana se tomou a decisión tras mantener a los operarios en el punto de encuentro mientras se trataba de buscar una solución de enviar para sus domicilios alrededor de 3.000 trabajadores entre empresa principal y auxiliares que en esos momentos se encontraban en un buque y en los talleres. Esta mañana se mantuvo una reunión para conocer el alcance de la avería el Comité de Empresa de Navantia Ferrol está estudiando pedir a la dirección que solicite responsabilidades a la empresa eléctrica por la paralización total de la actividad durante esta mañana. No obstante el turno de tarde ya pudo trabajar con normalidad de hecho Fenosa repuso el suministro alrededor de las 2.20 de la tarde. Por su parte en la Escuela de Alta Tensión también se vieron afectados en un primer momento alrededor de 300 alumnos que en algunos casos no pudieron continuar con sus clases. Estas instalaciones funcionaron posteriormente con autonomía gracias a los sistemas de alimentación auxiliar y a grupos electrógenos según fuentes de la Armada. A pocos meses de que lleguen los comicios municipales y tras los balances que han hecho respectivamente el Gobierno local y el Partido Popular sobre las actuaciones llevadas a cabo en los diferentes barrios desde Televisión de Ferrol hemos querido salir a la calle y conocer la opinión de los vecinos acerca de cómo ha actuado el Concello en estos cuatro años y cómo ven el estado de la ciudad. Esta mañana hemos hablado con los vecinos de Esteiro que afirman que el Gobierno de Ferrol en Común no ha realizado ninguna mejora sustancial del barrio en los últimos cuatro años. Comentan también que el problema del mal estado de las calles viene de mucho atrás y que no depende del color político que gobierne en el consistorio. regular había que ponerlo un poquito mejor hay muchas casas todas mal bueno y del resto pues hay que ir tirando aún no está muy mal de todo lo que veo son las casas esas que porque no las porque cualquier día caen por ahí por la calle San Carlos por ahí están las casas todas que puede puede haber cualquier día una desgracia porque hay una desgracia es cuando se preocupa. Está todo furado por todos los lados entonces ahora andan por ahí remendando un poco ahora que vengan a esa la tía para hacerlo conto. Las obras no tienen más complicaciones o meo sello cayó un día de una pedra que estaba levantada un golpe terrible y la niña pasó los dolores los hombros pero bueno ahora a ver si nos cambian pero o que dicen que va a vivir no es mejor tampoco porque cuando estuvo no fixo nada. Para dar rodaje pagamos pero mira como están los baches todo mejorar a ver en los últimos cuatro años yo creo que no lo he visto cambiar nada ni hacer nada está como estaba no lo han tocado para nada y la carretera ya ves baches por todos los lados sin trozos es que todo es que tiene asfalto piedra cemento tiene todo la verdad es que pero bueno lo que hay no la verdad es que no estaba como está y sigue igual que estaba y eso de las proyectos estrella no sé porque lo primero de estrella tenía que haber arreglado esto se supone la gente de aquí paga rodaje para algo pero es que da igual donde estés en Caranza para bajar de Caranza para ir para las pías un boquete que como lo metas la rueda te puede comer al trapecio perfectamente del coche y bueno y la rotonda es que da penita tal y como está da penita poco tocaron es que no lo he visto que tocaran a la danza que no mejoro nada en cuatro años el problema de esteiro es el aparcamiento sobre todo el pieza y tal bueno lo veo bastante bien yo el gran problema es el aparcamiento que los de fuera de Ferrol y mitad de Ferrol vienen al aparcamiento que no tienen otro sitio mira es que yo hace poco que vivo aquí entonces poco puedo opinar bueno pues yo lo veo bien yo lo veo bien estoy muy cómoda aquí y lo veo bien tienen que estar muy cuidado yo vivía allí en San Valentín y están muy bien cuidados pero los vecinos también colaboran no solo vamos a decir que es el ayuntamiento a las aceras les dieron ahora un repaso bueno 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 un buen arreglo coincidiendo quizás con las elecciones ay eso eso que se lo pregunten quien lo hizo el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Ferrol José Manuel Rey Varela ha asegurado que solo gobernará si es el candidato más votado por los ferrolanos afirmando no estar dispuesto a coaliciones que antepongan los intereses de partido por encima de la ciudad como tantas veces dijo ha sucedido en Ferrol por lo que solo pactará con los ferrolanos para no ser rehén de ningún partido estas manifestaciones las ha realizado Rey Varela en la presentación de la nueva página web www.ferrolya.es en la que se irán dando a conocer una medida por día en los 100 días que restan para las elecciones municipales el compromiso que yo asumo desde este momento con los ferrolanos mi pacto es con los ferrolanos solo gobernaré con el más votado y no estoy dispuesto a coaliciones de partidos para poder gobernar y para poder ser el alcalde si los ferrolanos quieren que yo sea su alcalde la historia de Ferrol demuestra que las coaliciones han durado poco tiempo han traído inestabilidad a los gobiernos y por lo tanto si yo he decidido dar el paso de presentarme es para ser capaz también de cumplir las medidas que yo estoy presentando y las medidas que cuentan con una amplia participación de muchísimos ferrolanos por lo tanto mi compromiso es el que acabo de enunciar en este momento gobernar con una mayoría si los ferrolanos quieren El candidato del Partido Popular a la alcaldía de Ferrol también ha trasladado que durante los próximos 100 días tiene previsto comunicar a la opinión pública 100 medidas para todos los barrios y parroquias de Ferrol propuestas en positivo dijo fruto de las más de 100 reuniones que han tenido con el tejido asociativo social, cultural y deportivo y de los más de 20 encuentros con los vecinos Tenemos 100 medidas en torno a ese proyecto de ciudad y hoy empezamos porque mañana quedarán solamente 100 días para el cambio que quieren los ferrolanos y por lo tanto nuestra campaña va a girar en torno a dar a conocer una medida diaria los 100 días que restan hasta el próximo 26 de mayo medidas en positivo ese es también nuestro eje de campaña nuestro eje para explicar a los ferrolanos lo que queremos hacer una campaña que no debe de mirar atrás una campaña que no debe pensar en el pasado sino pensar en el presente y en el futuro por lo tanto 100 días 100 medidas 100 medidas para devolverle la ilusión a los ferrolanos 100 medidas para levantar ferrol mientras otros siguen con sus líos nosotros lo que vamos a hacer es explicar lo que queremos hacer nosotros estamos pensando en ferrol estamos pensando en el futuro de los ferrolanos estas 100 medidas incluyen actuaciones en todos los barrios y en todas las parroquias de ferrol son fruto en primer lugar de un profundo proceso de participación ciudadana cinco meses donde hemos mantenido más de 100 reuniones con entidades sociales entidades deportivas entidades culturales la sociedad mercantil estatal aguas de las cuencas de España conocida como ACUAES del Ministerio para la Transición Ecológica ha licitado por 2.491.792 euros el contrato de servicios de explotación de los interceptores generales de la margen derecha de la ría de ferrol el plazo inicial de contratos de un año pudiendo ser ampliado hasta un máximo de cuatro ACUAES ejecutó las obras para completar el sistema de depuración de los concellos de ferrol y narón y solucionar así la afección que sobre la ría generaba el vertido de aguas residuales a lo largo de toda su margen derecha de forma que se cumpla con los objetivos de calidad de las aguas fijados por la legislación vigente para la consecución de este objetivo se acometieron las obras de 11 tanques de tormentas una red de colectores de 25,4 kilómetros y la estación reguladora de Oporto la actuación en funcionamiento desde abril de 2017 ha supuesto una inversión de 54,3 millones de euros el nuevo sistema de saneamiento ha enviado a la EDAR de Cabo Prioriño una media anual de 18,8 millones de metros cúbicos de aguas residuales que han dejado de ser vertidas directamente a la ría de ferrol lo que ha permitido que se estén alcanzando los objetivos ambientales de esta actuación tal y como se evidencia en la recuperación de los estándares de la calidad de agua de baño en las playas de la ría y la mejora de la calificación de los bancos marisqueros los cuatro trabajadores del parking de Portanova recibieron esta mañana una comunicación por parte del ayuntamiento en la que se les traslada que no van a ser subrogados por la administración ya que el concesionario tiene intención de abandonar este estacionamiento el último día de este mes y al ser estas unas instalaciones municipales les correspondería pasar a depender del ayuntamiento los trabajadores afectados manifiestan que se sienten engañados por el alcalde Jorge Suárez que les prometió algo que ahora no cumple el ayuntamiento de ferrol ha iniciado los trámites para la recuperación de seis puestos de venta situados en el mercado municipal de recimil el decreto para la incuación de estos expedientes fue firmado a principios de año por el alcalde Jorge Suárez y se refiere a los puestos correspondientes a los números 2, 10, 12, 14, 47 y 57 en agosto el consistorio encargó a la firma Rural Consulting SL un estudio por importe de algo más de 16.000 euros para la redacción de una propuesta para la adaptación del mercado municipal de recimil a las nuevas circunstancias en las que se desarrolla la venta de productos al por menor desde el ejecutivo local sostenían entonces que no sólo era un plan de reformas algo que ha sido reivindicado en numerosas ocasiones por el colectivo de vendedores sino también que abarcaría nuevas formas de venta y organización en la plaza de abastos El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Ferrol José Manuel Rey Varela presentó esta mañana su segunda medida siguiendo uno de los principales ejes del proyecto de ciudad diseñado con la ayuda de los ferrolanos la transformación y cuidado de la ciudad Se trata del proyecto de mejora integral del Parque del Montón ubicado en el barrio de Caranza un gran pulmón verde dijo el Popular de 25.000 metros cuadrados de superficie El Parque del Montón es lo primero que vemos cuando entramos a Ferrol por Aspías en este momento en un estado de lamentable abandono a pesar de una inversión realizada en el pasado mandato en el mandato 2011-2015 de más de 700.000 euros una inversión que ejecutamos en el pasado mandato con tres trabajos fundamentales el mantenimiento y conservación de las edificaciones y los cierres perimetrales la habilitación de un jardín temático con plantas aromáticas y la instalación de un gran invernadero queremos por lo tanto proponer continuar con lo iniciado en el mandato pasado en el siguiente mandato esa era nuestra previsión desgraciadamente en estos cuatro años no es hecho nada y por tanto vamos a recuperar a partir del 26 de mayo la parálisis de los últimos cuatro años por lo tanto lo que le planteo a los ferrolanos muy especialmente a los vecinos de Caranza es actuar en ese espacio de 25.000 metros cuadrados creando un parque periurbano de 11.000 metros cuadrados con la repoblación en ese parque de árboles frutales en segundo lugar crear un parque infantil y de educación vial de 2.600 metros cuadrados en tercer lugar crear dentro de ese parque una senda peatonal y circuito deportivo de 1.600 metros cuadrados que conectará algo también muy importante por la importancia de conectar nuestras zonas verdes con los circuitos para pasear con los circuitos para andar en bicicleta con los circuitos para disfrutar en familia por lo tanto esas sendas conectarán con el diseño que tenemos proyectado para las pías y con el paseo marítimo de Caranza El consellero de Economía Empleo e Industria Francisco Conde ha apostado por dotar al sector naval de la tecnología y la innovación para de cara al futuro atraer nuevos contratos y para ello ha destacado la importancia de la creación de las unidades mixtas de investigación tal como ha ocurrido hoy en Ferrol en el astillero de Navantia en donde se acaba de constituir la UMI Nautilus formada por la empresa naval pública y AIMEN Centro Tecnológico Estas manifestaciones las ha realizado Conde en el edificio de dirección del astillero ferrolano durante la presentación de esta nueva unidad en donde ha trasladado que iniciativas de este tipo podrán aportar al plan estratégico no solo hacer frente a los retos de la construcción de las nuevas fragatas sino convertirse en un astillero competitivo y acudir a las licitaciones internacionales con las máximas garantías Creo que un paso más que estamos a dar dentro de ese objetivo de apostar por un sector naval competitivo un sector naval que a través da tecnoloxía e das solucións innovadoras poda traballar de cara a futuro sobre todo para seguir atrayendo novos contratos en definitiva un camiño que empezamos no ano 2015 coa primeira unidad de mixta que se conformou por parte de Navantia e a Universidad de la Coruña vinculado a Astillero 4.0 e que ose nos permite dar un paso más con esta nova unidad de mixta vinculado a Nautilio e como se ten trasladado vinculada o desenvolvimento de novos procesos e de novos materiais que permitan que Navantia dentro do seu proceso constructivo cada vez seja máis competitivo a través da introducción de novas tecnoloxías e a través da introducción de solucións innovadoras Desde Navantia el ingeniero Rafael Suárez ha trasladado que en este proyecto además de Navantia y AIMEG dentro tecnológico también participa a la xunta a través de la Agencia Gálega de Innovación en donde ha incidido que este proyecto que se prolongará hasta finales de 2021 va a desarrollar dos áreas de trabajo una relacionada con la robotización y otra centrada en los procesos de soldadura a la serie híbrida Esta unidad mixta de investigación es complementaria a la unidad mixta de investigación Astilliro del futuro que Navantia tiene con la Universidad de La Coruña y van a desarrollar fundamentalmente dos áreas de trabajo uno relacionado con robotización con tres líneas de actividad una centrada en robotización de las líneas de paneles y de previas y también con el prearmamento fase 1 el P1 otra línea orientada a lo que es el conformado automático que es un área muy interesante y una tercera línea en procesos de soldadura a la serie híbrida y el otro área de trabajo es el área de nubos materiales con una línea de actividad centrada en composites con el objeto de aligerar las estructuras de los buques y facilitar tanto la construcción como la reparación aplicaciones también en el área de reparaciones por último el director gerente de AIMEN Centro Tecnológico Jesús Lago ha destacado la confianza depositada por Navantia y que esta iniciativa surge de la colaboración que tienen desde hace muchos años en ImasD esta iniciativa pues que surge como un paso más a la colaboración en ImasD que venimos realizando con Navantia desde hace muchos años y queremos un poco consolidar esta colaboración y nos va a permitir pues el conocimiento que tenemos en el centro tecnológico en AIMEN en los procesos de fabricación llevarlo a la práctica a través de esta unidad mixta es un modelo muy flexible de colaboración que también gracias a la Asunta de Galicia y la Agencia de Galicia de Innovación que apoya estas iniciativas pues permite que las empresas y los centros tecnológicos en este caso pues colaboramos de una manera abierta y muy adaptada a las necesidades de las empresas para implementar tecnologías últimas tecnologías en sus procesos productivos como es el caso de esta unidad lista La Asunta mantendrá la prohibición de plantar patatas a causa de la polilla guatemalteca así lo confirmaron ayer fuentes de la Consellería de Medio Rural que apuntaron al Real Decreto por el que se establece el Programa Nacional de Control y Erradicación de Tecia Solanibora más conocida como polilla de la patata que recoge que se prohibirá la plantación de cultivos de patata por un periodo mínimo de dos años que se cumplen el próximo 5 de marzo Desde Medio Rural indicaron ayer que al seguir registrándose capturas en las trampas instaladas la medida se mantendría aunque tampoco incidieron hasta cuando La primera vez que se detectó la polilla guatemalteca en Galicia fue en 2015 en los ayuntamientos coruñeses de Neda, Ferrol y Narón hasta la fecha se ha extendido a más de 30 municipios principalmente en Ferrol Terra y Amariña Lucense en cosechas de autoconsumo sin alcanzar las principales zonas de producción de bergantiños y alimia La parroquia de Nuestra Señora de los Dolores ubicada en el casco antiguo de Ferrol continúa a la espera de recibir ayudas para poder restaurar su iglesia que permanece cerrada al público El párroco del templo José Francisco Delgado explica que las obras más importantes costarían unos 300.000 euros pero estima que con menos de la mitad ya se podrían acometer los arreglos necesarios para poder reabrir la iglesia que en este momento está cerrada porque en la situación actual existe un peligro físico para las personas El Obispado de Mondoñedo Ferrol ha abierto dos cuentas bancarias para que cualquier particular o entidad pública o privada que lo desee pueda realizar sus donativos para la realización de estas obras es la personalized que la historia para que la ciudad y la gente que la gente las obras presentadas de las obras y la gente en la industria se va a encontrar en la información